En un acto con modalidad presencial y virtual, el rector de la Universidad Nacional de Catamarca, Ingeniero Flavio Fama, dio inicio al ciclo lectivo 2021 de la sede de Los Altos, Departamento Santa Rosa. Estamos iniciando el ciclo lectivo 2021 en la sede de Los Altos. Acá se está dictando la carrera Tecnicatura en Informática, que está a cargo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Esta carrera empezó en el segundo semestre del año pasado, vamos desfasados, un cuatrimestre. Entonces se dictaron materias de primer año, seguimos dictando materias de primer año en este cuatrimestre y seguramente el segundo año empezará en el segundo semestre. Todo con la plataforma virtual, hasta ahora hemos usado esa herramienta que es tan importante en este momento de crisis sanitaria. Estamos subiendo videos, yo voy grabando las clases y las subimos y a su vez a esas clases grabadas las pasamos a una cuenta de YouTube porque es una manera más sencilla para todos de poder observar las clases. Y también por ahí estamos trabajando, ya haciendo algunos apuntes y subiendo para que los chicos vayan leyendo, trabajos prácticos para que vayan resolviendo en sus casas y bueno, todo de manera virtual.